Ya Está re bueno el intro Para empezar diciendo algo Está muy bonito el intro Les quedo muy bacano Ese intro Para cuando vea esto Alguno de los muchachos Está muy bonito el intro Y la escenografía También está muy bacana Está muy bonito Esa escenografía que tienen Y ese de que estén en pijama también me parece una chinga Me parece, o sea la estética La estética del Del programa Está muy bacana Está muy bonito todo el arte Y la fotografía Ya, vamos a ver, que es la vaina Pasa que nosotros Tuvimos contacto con la seguidora Con los extras Y esa persona nos contó un problema que tenía Vaya problema Vaya problema La llamaremos La llamaremos Mafe Pero realmente es luciada Es lo único que vamos a cambiar de historia Su nombre ¿Cómo fue el proceso? Como ella la narró Se hizo una historia Preguntamos Oye, te gustaría saber ¿Cuál consejo te podríamos dar Con esa persona cada uno? Y conocimos detalles Ah, sí A mí me dejó en visto ¿Listo? A ver Así que ya te llamo Y yo Entonces yo se perdí en línea Entonces la idea es que al final de esta discusión No tenemos que darle un consejo No, pero no No le vamos a solucionar A nuestros propios problemas Si Mafe tiene 17 años Dejemos X primero Y ahora es que no les pide la clase Ah, sí, ya No, no O sea, si el hermano está en eso No, si de puta No sé ni el que están hablando Los malparios Que tonto Están todos enredados Ah, la mamá de Mafe le dice Mafe, yo quiero, mija, que usted se haga un tatuaje ¿Tatuadora? Oiga, sí, eso, eso, esa Ahí empezaba Ahí está raro Porque que mamá le va a decir Que es que quiero O sea, quiero, vamos Sí, sí, eso es verdad La mamá de Mafe Lleva a Mafe Al lugar donde trabaja Duque Duque, claro ¿Tenía un puestico de tatuaje? Exacto No, su local Un puestico de tatuaje Es un homistoso Imaginen una chaza así Un tatuador en la chaza No sería ni mala idea Una chaza Ya, el que quiera ir pues Va y se tatúa Uy, qué parche Qué parche que haya rematado con lo mismo, ¿no? Uy, re loco, weón Ahí está que los comediantes Estamos muy conectados No, y yo con Oscar Conecto mucho con los chistes Digamos lo que es con él Y con Díaz y el mago Sí, escribimos mucho juntos Entonces Qué parche Si piensas que haya pasado O sea, vamos casi para los mismos lados a veces Yo hablé con Mafe Y hay posibilidad de preguntarle cosas Y ella nos deja notas de voz Ahí es cuando ella hace contacto por primera vez Con Duque Mafe, estamos aquí grabando con... Trastornados Piloto Y queremos saber... El primer tatuaje que te hizo Duque Tenemos tres opciones, ¿no? Que es una mandala El atrapasueños y... O una escuela república Entonces, bueno, se hace el tatuaje Se conoce con... Con Duque Y empieza una relación Linda Bella, hermosa De esas que poco hay en día A los cuatro años Deciden irse a vivir juntos Cuatro años Es una relación sólida Y un tatuaje ya cicatrizado Ya... A los tres meses de conocerse Se hacen un tatuaje Ella se tatúa la fecha en la niña Ah, sí, aquí arriba Y ella se tatúa... El pene, ah Y la mamá feliz Y la mamá contenta, claro Se van a vivir juntos a los cuatro años Dice... Ja, ja, ja El primer tatuaje fue un tatuaje en la espalda Pero ustedes pueden decir lo que ustedes quieran que fue Ah, ¿tú ha hecho un pene? O sea, ¿te da cosa que compartir el tatuaje? O sea... Es que le cicatrizan queloides ¿Por qué el man casi le pega a la nena? Porque es que el man snifa un polvito blanco Ah, sí, sí Es que sería un maicero Ah, ja, ja Estaba peliqueado Había perdido algunas elecciones antes No, yo estaba mucho Ah, estaba celebrando Estaba celebrando Estaba como que en algún momento golpeaba la mesa demasiado Está tarjeteando ¿Sabes? ¿Estás tuya? Pasaje, pasaje Pasaje, pasaje Y el man pues en la suya Como que le levantó la mano Drama que viven muchas mujeres Ella queda embarazada Pero entonces se van a vivir en pandemia O sea, un dato completamente irrelevante Y a ella le gusta eso Y ellos almuerzan Pero le gusta mucho el aguacate Un día el man no llega Ahí puede ser arregla de tres ahí entre los dos La armaron relleno Al man le gusta Le gustaba abrir el whatsapp en web Que es un error, ¿no? Cuando usted pronto tiene por ahí su... Bueno, si hubo alguna valla Espera, busco la foto y les muestro Ah, si es un pene Ah, es que no lo pueden explicar Ah, es como un tribal ¿Tú qué ves ahí? Es como una cosita No, eso parece un callito de mar Cuarto del todo mal hecho Entonces, tan Esa noche el man no llega Y ella se le da por meterse a whatsapp web Y el man lo deja a ver Hay papá Porno gay de ancianos Cuando llega ahí Ella empieza a analizar Una conversación con una nena de ¿qué edad? Diecisiete añitos Le lleva una tecla No, pero hermano Y el señor de Cuando observa la conversación Esa noche habían quedado de ir a tirar juntos Uy, o sea ¿Qué es lo que pasa? Esperi, 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 esperi ¿Con la moza o con la jefa? ¿Con la jefa o con la... ¿Qué? El negro tampoco No Todo estúpido Y ella se metió por ahí en otra novela LvD está como mero en los simpsons Así que se inventa su propia película Cuando se aburre, lvD ¿Cómo así va a llamar tan? ¿Cómo así? No, ya había una relación estipulada, desarrollada y embarazada La nena lee, mientras ella está leyendo Ellos están tirando Ah, no la esperaron para el trío Es que no había trío porque ya estaba embarazada Sería ya una orgía Ay, ay, ay ¿Y a pedazos? Ah, no, porque Debe ser muy duro Yo creo que de pronto rompo las cosas Pues tu es una orgía de ser re bravo yo Uy, no, pero sí Re fuerte, re fuerte No, hermano, es un hijo de puta Tienes que abrirlo del parche Y tal como que las cosas que compramos y todo Ay Bota solo las de plástico Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Después de esa infidelidad Wow ¿Qué pasó? No, ella de una se va hablando de la mamá Y lo abandona Lo abandona, claramente Ah, bueno, en esa conversación Ella dentro de su investigación Ve que también le está poniendo los cachos con otra Pero la otra si era como más homosita de hace harto Ay, que te extraño Que hace harto Nos acostamos Y más abajo consiguió cuando decía Mira, gracias por haberme traído tu hija Con el tatuaje Y yo simplemente no sé Parecer El secreto El proyecto que tenía era abrir otro local De empanadas Estabas Trabajar ese local de tatuaje Y pues tener su hijo Hija, ¿no? Porque es una nuna Ahorita ya se sabe que es una hija Que la vamos a llamar Feto Oiga, estamos con humor político, ¿no? Fox News en tu gente Que bobo, hijo de puta Oscar, hijo de puta Eso estuvo re bueno Oiga, estamos con humor político, ¿no? Fox News en tu gente Qué tonto El cabo verso, sí Oscar Marica Además es el que graba El que graba Fox News El hijo de puta Cuando hacemos los especiales Ay, qué parche Estuvo re bueno Y ahorita ya tiene ocho meses Ya estaba una semana de dar a luz Pone que va esta joyita El man dice, listo Yo me abro con mi nueva chica ¿Con cuál creen que se queda? Con la mamá Con la mamá Con la mamá Con la de 17 Con la de 17 Oh Oh ¿Por qué pensaste que con la de 17? No, eso ya yo habían dicho Ah Hija, hija, hija Hija, 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 hija Hija, 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 hija El man decidirse con la de 17 años ¿Y qué sucederán? ¿A los tres meses? No, tres meses no ¿Qué sucederán? ¿A los tres meses? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? No, no, no No, no Ah, se tató el nombre de la moza Pero esa peladita de 17 Tiene que estar Pero ¿Qué? Pero ¿Qué se tató el nombre? Uy Se la llamaremos Martucci Para mí ya llevan cuentico desde hoy Claro Desde los 14 Para mí que la moza era de ella Para mí era la moza ¡Ay, no, espere! Hoy hablé con ella otra vez y me dice, la de 17 iba al local y ella saludaba a mamá y era como una amiga del barrio La descuacha de eso Y la vieja cuando ya se mete con Duque escribe a mamá Le hace reclamo No, le dice, oye que pena contigo pero es que Duque me gustaba mucho Pero lo que no saben, no saben ustedes Es quien va a quedar de presidente en las noches No, 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 no Y la va a poner Petro Está buscando el contento El contento El contento es el negro, la más mal Es el hijo de puta del negro, no se va a hablar El contento Está buscando el contento Es que, mire Es que Se nota que Que se preocupó por decirlo bien Y todo, o sea, sí, como que el da hijo Puta, como que estuvo practicando Dos días antes Es concepto El contexto 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 Y como que Su cuerpo de negro no lo deja hablar bien O sea, es como que se le tuerce la mandíbula Y no puede Se le perciba a Geta Red El contexto Está buscando el contento Marica, pero no tengo que verlo muchas veces El contento El contento El contento El contento Entonces le tuerce la Geta muy parte O sea, es como su cuerpo de negro diciéndole No, no Que no puedes decir Contexto Uy, muy chistoso El contento El contento El contento Ya, perdón Uf, última vez Para la rima Contexto Contexto O sea, tú coges el celular Contexto No Es todo por el trato El piloto Ella ahorita en ese momento está sola Con ocho meses de embarazo Pero espere que hay falta mucho todavía Eso, por eso te digo que tú te acuerdas más La de 17 No tenía 17, tenía 15 No, no, tenía una niña No, la de 17 es una perra Bueno, es una perra Hijo de... Pase la... Pase la niña ¿Y cuánto tenían la niña? Un añito Y el man ya tenía un hijo antes 11 años Haga el cuento de Dios me ha estatuado Y el hijo de Buke se llama Uribe O sea, el man tiene un niño de 11 años Y está ahorita con una peladita de 17 Que tiene una niña de un año Dejó embarazada a su mujer De otra niña Hay tres niños Tiene un hijo de 12 O sea, casi es contemporáneo con la hija Uy, no, qué mierdero es Sí lo vieron Pero es que se le asumo que sí De 17 Que tiene una niña O sea, el man tiene un niño de 11 años Y está ahorita con una peladita de 17 Que tiene una niña de un año Dejó embarazada a su mujer De otra niña Hay tres niños Tiene un hijo de 12 O sea, casi es contemporáneo con la hija que está ahorita Pero 6 años, o sea que cuando un niño tenga 18 ya tendrá por ahí 23. O sea, el hijo va a alcanzar esa edad de 17. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? El, 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 el... Me toca la maniaba. La MAFE pues está estudiada. ¿Ahora está con usted? MAFE me ha salido un ciudadano. Uy, ¿se han visto que para borrar los tatuajes es como con láser? Y se le suena. Suena re doloroso esa mierda. ¿Datos? Incoherentes. ¿Datos si no levantas con el mismo? Con lentes estúpidos. No, MAFE tiene 24, pero la mente... Ella está estudiando para hacer tatuajes. La nena ahorita trabaja en un call center que nos va a decir la marca. Ah, bueno. Entonces, ella nos dijo que está tranquila, pero no nos sirve para el programa. Entonces, no, la nena está llorando. Ah, güey. Todos dicen que nos están llorando y se están llorando. La vieja claramente en un mes va a tener la niña. La niña merece un apellido paterno. ¿Quién se lo va a dar? Ella dice que no lo está buscando. Debería. ¿Qué te dije? Yo voy a ver el alimento. ¿Ustedes creen que las demandas son una buena opción? En este caso, yo siempre opto por la demanda. Cualquier cosa en la misma demanda, demanda. ¿A qué edad demandaste a tu papá? A los tres años. Mi papá nunca respondió por mí. Es mío. Porque mal se murió. Uy, ese chiste es bueno. Es bueno tener papá, güey. El piro de malo que es un chistecito. ¿Pero qué mal se me hizo? Es un trabajo para Camilo. Pedrastro. Sí, ¿sabes? El mago que le encanta. Uy, ese chiste es bueno, güey. ¿Es bueno tener el papá, güey? Ese chiste se murió como el papá. Es verdad. No sé si está más enterrado el chiste del papá, güey. ¿Tu papá resuene por ti? Sí, pero... Ese estuvo rebuen ese pedazo. Sí, pero... El papá vivo. Ese estuvo chiste. ¿El papá resuene por ti? Sí, pero... El papá... Tío de puta. Como que era un agonorreal papá el negro. Me traumó. Los deditos que me metieron. ¿Usted qué le dijo? Responda racista. Mi mamá quedó embarazada. Papá era racista. Y él como que no quiso responder. Entonces me va a avisar eso. No, no respondió. ¿Y a qué tatuajes se hizo? No se le ve nada. Se los hace con corrector. O sea, cuando yo yo nací que vio esta belleza, este monomoto de hijo. O sea, cuando yo yo nací que vio esta belleza, este monomoto de hijo. ¿Ese qué es? Este... Habla más mal ese, güey. Ese hijo de puta no se va a hablar, güey. No se va a hablar el negro. O sea, cuando yo yo nací que vio esta belleza, este monomoto de hijo. ¿Este qué es lo que dice? O sea, cuando yo yo nací que vio esta belleza, este monomoto de hijo. ¿Este monomoto de hijo? ¿Este no se dice menú, menú? Entonces él ya respondió. O sea, tú sí tienes el apellido de tu papá. Es que eso es, marica. O sea, la vieja tiene que decirlo. No, es verdad que tú no te salvas de la pregunta. ¿Y tu papá? Ay, no me volví a llamar. ¿Tú sientes que es muy importante crecer con un papá o vale huevo? No, yo creo que sí. No crecer con un papá es importantísimo. Es importante, hija, claro. ¿Tú crees que es mejor tener un papá muerto o que no responda? Es mejor tener un papá muerto. Si su papá lo hubiera apoyado, yo estoy seguro que sí. Uy, claro, güey. Por el bien del niño. Oye, ninguno acá tenemos papás, ¿no? O sea, porque yo... Es que acá donde ven, este güey tiene una familia tradicional, güey. Ah, sí, su papá. Yo no sé por qué le dije así, mamá y mi papá. ¿Tú crees que es necesario que ella lo demande, que lo busque, que le avise? No, para mí, para eso, para mí, no tiene que hablarle. Mira, la niña toca registrarla. Si yo fuera ella, rompo fuente y le digo, papi, voy para el hospital, ahí verá si quiere ver el nacimiento de su hija. O sea, con tiempo... Esta semana no lo voy a tener, que es para que vaya mirando qué tatuaje le va a hacer. Ella lo que tiene que hacer es olvidarlo, marcar un antes y un después en su vida. Taparse ese tatuaje. Y mucha bienestar en la forma de chat. Yo quiero que ustedes vean al más. Me digan solo qué opinan de... La chanta de tatuajes que hace, digo... Ah, no está bueno. Ah, pero ya han mostrado. Ah, es que se metió, fue con un... Del hurto, usted sí. Con un gamín. O sea, un tatuador no merece tener amor. ¿Ustedes tienen que el tatuador tiene como esa esencia... Sí, claro, como de artista que atrae? No tanto como un comediante. Un comediante es interesantísimo. Ah, tan bobo. Con alguna extensión. Es interesantísimo. Están en pijama, cuatro maricas ahí. Olvidarlo. ¿Cómo se olvida a alguien? ¿Cómo se olvida a una persona? Que te dio un hijo. Ella cada vez que volteara a la niña, va a haber un tatuaje. Paola, yo pienso que ella tiene que perdonar. Me encanta esa palabra. Es que hay una niña de por medio. Sí, weón. Y ella no puede permitir... O sea, ella no puede... El odio que siente por el man no puede compartírselo a la niña. Uy, parce. ¡Bravo! ¡Bravo! El negro... El negro no entiende nada de lo que están hablando. El hijo de puta. El malparío. Mírenle la cara de perdido, weón. Es que no sabe ni qué están hablando, weón. Permitir... O sea, ella no puede... El odio que siente por el man no puede compartírselo a la niña. Uy, parce. ¡Bravo! ¡Bravo! Mírenla... Ese negro... Uy, marica. Yo creo que una cosa es ver el programa... Verlo. Y la otra cosa es ver el programa solo viendo al negro, weón. Eso... Eso... El negro está re perdido, weón. Uy, parce. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que póngale cuidado. Es que yo tengo una... Bueno, voy a llamar a la amiga, pero... ¿La tuya es papá? No. O sea, la vida le puso la tuyo cacho y la vieja tuvo una niña... ¿Tu tatúa? Sí. La vieja tuvo una niña, no le permitía que el man viera a la niña. ¿Puede baila? La solución siempre es desde el amor, weón. Obvio, claro. Desde el amor a sí mismo, desde el amor a los demás. Desde el amor a los demás. Obviamente desde el amor hacia el niño, la niña. Porque Dios es amor. Ahí sale el pano de la niña, le van a salir apellidos. Contarle a la niña... ¿Quién es el papá? Claro, porque es que ella tiene que desarrollar el complejo de Electra. Eh... Para los que no saben quién es el complejo de Electra. ¿El qué? No, es que ninguno se habla. Marica, ninguno. El negro... No puede decir como la mitad de las palabras del castellano. Y el caqueta es long with up. Qué parche. El efecto. ¿Qué consiste el complejo de Electra? No, sí, es como ese afecto o ese enamoramiento que tiene la niña hacia su padre. Como es ahí de la trinta. Ah, es como el complejo de Dico, pero... Sí, el... El anverso de... El anverso. El anverso. Estoy muy pobre. ¿Es que usted lo voltea, Diri? ¿El anverso? El reverso. Anverso. Lado de una moneda o medalla que lleva la imagen o es... O sea, la cara principal. Y esposa del verso. Es el anverso del complejo de Edipo. ¿Sabes qué es el complejo de Edipo, Harry? El complejo de Edipo es un concepto oxilocológico. El complejo de Edipo es un concepto oxilocológico. Son muy maricas, eh. Tú me decías, Héctor, que la mamá es la primera mujer de la cual se enamora. Exactamente. Entonces, el complejo de Electra es la esposa de Héctor. Es lo contrario. La niña se enamora al papá. Entonces, por eso las mujeres, cuando crecen sin una familia... Sin una... ¿Y los hombres también? Sin la figura paterna, materna... Se enamoran de cualquier idiota. De cualquier tatuador. La de 17 años posiblemente no tenga... El complejo de Edipo está desarrollado. Entonces, la hija de Mafe no puede repetir esa historia. No puede, porque estaríamos en un ciclo y ya llevamos 200 años y... Pero a ver, esta historia es muy normal en la sociedad colombiana, ¿no? Pues es mi prima la que estamos hablando. La prima del piro. Pero es bueno, es bueno... Con lo que dijeron ahorita, el argumento del consejo que están dando, está re bueno. O sea, finalmente sí lograron dar como un punto de vista interesante del problema, me gusta. Yo lo que te iba a hacer es enfocar todo ese amor en ese niño. Niña. Ah, en la niña. No, entonces no. Está más vertido. Dime que el mar la ve y que ella se va a ir a su papá. Y breve, para adelante. Que se pase, que se pase. No, no, no. Crecen, waffles. Entonces, la solución es muy clara. Mira, te invitamos... A que abras un Tinder. Que se comprometa a hablar con el mar. Vamos a ponerle esa tarea, porque... ¿Cuál es la idea de este programa? Que ella realmente de corazón perdone. De corazón. No, yo no voy a hacer así. Bueno, yo estoy hecho a mí. La idea de este programa no es solo echar el chisme por el chisme. Sí, sí. Es tratar de darle... Un equipo de profesionales. Vamos a empezar a pronunciar bien piloto. Bien, piloto. Nosotros que vimos el humor de la comedia, nosotros tenemos como una visión diferente sobre la vida. Y como que somos personas superiores. Ay, no. No, pero es sincero. A ver, ¿qué puede hacer? Primero, que no soy metamás con tatuador. Eso. Ah, pero yo no. Tatuador, el grapito. No, por favor. Que se pueda borrar de la espalda. Y segundo, que se comprometa esta semana porque es la idea. Le damos una solución y la persona decide si la toma en cuenta o no. Y nos vuelve a contar. Cosa que en el próximo capítulo vamos a saber qué sucedió. Yo le voy a decir, madre... Soltera, madre soltera. Madre soltera. Madre soltera. Eh, comete un crep. Háblate con Duque. Y crep te la saca. Y crep en ti. Y dile, parce, más o menos la fecha de nacimiento de la nena es para esta fecha. Yo quiero que uno sepa de todo corazón. No quiero dañarle su relación. Y me gustaría que estuviera ahí por el bien de la nueva niña. Porque yo no quiero que a los 17 años se meta con otro tatuador. Uy, ¿está buena la solución aquel? Dice Aguata. ¿Hemos cumplido con nuestra labor? Todavía no hemos cumplido. Hicimos parte de nuestra labor. ¿Cuánta que ella aplique? Sí, ya pusimos. Ella mirará si lo... Una semana más. Y yo les traje dos chocolaticos porque una pijama sin snack. No, este es Karen. Es que... Mírenle esa cara de homosexual que tiene. Es yo, chocola. Es muy gay. Ay, tan bello. ¿Cómo se nos llaman nuestros fans? ¿Transformaditos? ¿Transformaditos? Uy, no. No, man. ¿Transformaditos? Eso que... A este programa es más gay que... ¿Transstorners? ¿Transstorners? ¿O inclusive? Es que si nos fuimos trastornados, yo debería ser trastornaditos o... Bueno, ¿qué tal mis trastorners? ¿O trastorners? ¿O tristarios? Trastorners. Los invitamos a que vean qué sucedió con el caso de Maffe en el próximo capítulo. Suscríbanse. Corpart... 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 No. Con el Instagram. Con su sitio. ¿Con su sitio? ¿Qué más de la historia chingada? Bueno, trastornes, trastornes, por favor, vean. Si a este estudio les gustó y ustedes quieren salir por aquí en este canal, que la gente sepa lo que se está pasando en su vida diaria, por favor. ¡No lo dudes! No lo dudes. Enviando, enviando tu historia, por favor. Enviando, te vamos a hacer una solución. ¡Ah, ya! ¿Qué es un tan grito positivo? ¡Pero, p*****! Pijamando a Marquéarres. ¡Rapitalizado! ¡No lo llamo! Arrojado a chupar. ¡Muchacho! ¡Ya! Este es un chévere, este es un chévere Ah, vean, lo dirige Brian Lo dirige Brian Mora, vean Brian Mora El Brian que es más bisexado Y este es un programa de puros maricas Vean, Brian Ah, bueno, ahí están los Los créditos, esto lo produce True Comedy Está chévere, está chévere, me gusta Me gusta Vestidos por actuar Oiga, está chévere, vayan Pues vayan, vean, acá hemos les di una vez su like Está chévere, está chévere Vayan, nos siguen, les dan un like Les comentan alguito Que se acaban de empezar Con su programa Eso de primer programa para uno Primer capítulo de un proyecto es muy importante Pues, porque Lo pueden motivar o desmotivar mucho A seguir con la cosa, ¿no? Entonces Vamos a ayudarlos a ya A tirarles un like A que les dejen un comentario Así a compartirlo Pues para que ¿Para qué? Para que se Ah, vean, me voy a suscribir aquí O sea, suscríbanse también Porque pues seguramente Si hay buenos resultados Pues se van a motivar Y van a seguir haciendo su programa Y así muy contentos Y así al fin Le van a poder pagar Digamos al negro La primaria A ver si algún día aprendí a hablar Entonces ayudemos a sus Para que le puedan pagar El bachillerato Al negro O sea, el bachillerato O sea, el bachillerato